La sirena y el regalo del emperador. En la Atlántida, uno de los reinos marinos más hermosos de todo el océano, vivía una joven sirena llamada Coral. Ella y su amigo Paulo, un sabio pez espada, nadaban todo el día en los arrecifes reales del emperador, el gobernante anciano cuyo reinado cumpliría pronto 100 años. El soberano quería celebrar tremendo acontecimiento, así que decidió hacer un gran anuncio a su corte. Ha llegado un gran momento para este reino. Es hora de elegir al que ocupará el trono después de mí. Pero para escoger a mi sucesor, quiero que cada uno de ustedes me traiga aquello que considere que es lo más valioso para que un monarca pueda gobernar. De inmediato, todos los miembros de la corte corrieron a buscar aquello que los colocara en el trono. Coral, sin embargo, no tenía interés alguno en ser emperatriz. Sin embargo, había algo que sí le llamaba la atención. ¿Qué será lo más valioso para gobernar? Se preguntó. Entonces, sin saber qué tenía que buscar exactamente, emprendió un viaje junto a Paulo a través del reino. En su travesía, Coral vio las maravillas de ese mundo acuático, pero también lo olvidados y descuidados que estaban algunos rincones del reino, cuyos habitantes necesitaban la ayuda del emperador. Nuestro hogar está sucio, le contaban a Coral. Los humanos casi no reciclan y lo que votan termina aquí. Ojalá el emperador nos pudiera ayudar. Así pasaron los días. Coral se dedicó a conocer los problemas de los habitantes del reino y olvidó buscar un regalo para su soberano. Finalmente llegó el gran día de la celebración. Los integrantes de la corte se presentaron ante el emperador. Lo llenaron de halagos falsos para congraciarse con él y luego le entregaron los obsequios que habían conseguido, asegurándole que sus ofrendas respondían a su pedido. Un cetro de perlas para que el emperador demuestre su poder. Una corona de oro para que luzca su majestuosa autoridad. Un tridente de diamantes para que nunca pierda una batalla. Llegó el turno de Coral y todos los asistentes se sorprendieron al ver que no llevaba nada. Sus frías miradas evidenciaban su desaprobación. Coral sintió temor de acercarse al emperador, pero Paulo la animó. ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ve y dile lo que habías planeado! La pequeña sirena se armó de valor y con mucha humildad se acercó hasta el monarca. Emperador, como verá, no tengo nada en mis manos para usted, susurró Coral. Pero le puedo ofrecer algo que nadie le ha dado aún, el regalo de la sinceridad. ¡Oh! exclamó el emperador. ¡Explícame más sobre este regalo, por favor! Entonces Coral le contó de la inmensa belleza de su reino, pero también de los problemas que había. Uno por uno describió los rincones olvidados y a los ciudadanos necesitados. El emperador quedó absorto. En todos sus años en el trono, nadie se había atrevido a contarle qué pasaba. Solo se habían limitado a adularlo. Cuando Coral terminó de hablar, la sala del trono se llenó de murmullos. ¡Qué insolencia! ¡Cómo osa decir eso! ¡Debería castigar al emperador! Se escuchaba. Sin embargo, el emperador mandó a que guarde en silencio y sorprendió a todos con un anuncio. ¡Coral será mi sucesora! Los miembros de la corte quedaron perplejos y antes de que reclamaran, el emperador explicó su decisión. Yo les pedí lo más valioso para que un monarca pueda gobernar. Y aquello es la verdad sobre su reino. Un rey debe ser responsable, hacer todo lo posible para quienes confían en él. Y esta pequeña me lo ha recordado hoy. Luego, el emperador se dirigió a Coral y con una enorme sonrisa le dijo. Gracias por tu honestidad y por la lección que nos has dado a todos. Debemos ser sinceros, porque decir la verdad es una muestra de respeto hacia los demás, por más difícil que sea decirla. Desde aquel momento, Coral fue reconocida en la corte y se encargó de ayudar al emperador a hacer que el reino sea un lugar feliz para todos, preparándose para ser una gran emperatriz. Fin.